Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía, venga nos fuimos de fiesta, de noche y de día. Hermosa la clase de hoy, yo quedé toda acalorada, chicas, ¿ustedes también quedaron acaloradas? Tremendo, este merengue te da un calor, es dietético, es light, pero te da un calor que te mata. Bueno, nos vamos, saluditos para las chicas de Fit que siempre nos visten, les mandamos un beso, un feliz primavera para ellas también. Queremos agradecerles por mirarnos, por seguirnos, que pongan en nuestra página de nuestra entrenadora en casa me gusta y ahí pueden ver las fotos, comentarios, lo que hacemos y lo que no hacemos acá en las clases, lo ven todo en la página. Y si no, si querés seguir la clase o repetir esta clase de merengue porque te recontra copó, lo buscás en nuestro canal de YouTube, tu entrenadora en casa y lo repetís todas las veces que quieras. Podés hacer esta, los abdominales de la clase pasada y así sucesivamente. Bueno, nos vamos. Panchito, nada para decir, sí, quería agradecerle a Mabel porque nos prestó todo este decorado. Le mandamos un beso grande a Mabel que tiene un cotizante muy conocido en el centro, que la estamos esperando para que venga a bailar con nosotras. Y muchas gracias por dejarnos tan bonitas, más bonitas de lo que somos. Nos vamos, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene, 11 y media de la mañana, totalmente de primavera. Te preparás, ya tenés que estar divina para el verano, para esa bikini o esa malla enteriza que te va a quedar mucho mejor si nos seguís a nosotras. Te mando un beso grande, 11 y media de la mañana, miércoles que viene, por Canal 7, tu entrenadora en casa. Chao, chao.